¡Hola Bladers! ¿Qué tal están? Espero que estén bien y mucho, mucho lo siento. En serio, perdónenme, pero al final no puedo hacer ese maratón que les he prometido. No sé, sé que no tengo tantos suscriptores por hacer un nuevo maratón. Pero lo que pasó fue que yo tenía todos los videos listos, los tenía completamente preparados, pero pasó que justamente no se guardaron. Así, solo ya no están... O sea, y además porque tenía mucha flojera, perdón. Y que seguramente algún día para 2020 hagamos una buena maratón. Seguramente para marzo ya haga la nueva Bey Collection, porque la haremos en marzo todos los años. Y eso, también aquí está el nuevo logo, Poké B Deluxe. Espero que hayan pasado una bonita Navidad. Yo jugué mucho Pokémon Rubio Omega. Ya tengo a Regirigas. Y llamé a mi Mothkip Aquiles. Obviamente, en mi equipo está Camero. Pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de Beyblade. Así, en este video haremos un resumen. Así, un resumen de todos los videos que íbamos a hacer originalmente. O sea, básicamente una review de cada uno, pero rapidito, rapidito. Para que no sea más de 20 minutos y que sea rápido y dinámico. Gracias por lo que están viendo esto. Y parece que no haré la maratona al final de cuentas. Los quiero. Esto estamos durando mucho, ¿no? En serio, si esto no parece aportado, me voy a enojar mucho con YouTube. Y bueno, espero que en 2020 aumentemos grande la cantidad de suscriptores. Mínimo 30 o 20. Así que bueno, comencemos con el video. Y aquí les dejo. Adiós. Aquí tenemos en resumidas cuentas todos nuestros nuevos Beyblade. Aquí comenzaremos con Wonderball Trek. Ya bueno, Wonderball Trek. En este color me gusta mucho. Tiene la punta Volcanic. Y el disco 12, que es muy filoso. Es de girolibra, obviamente la punta Volcanic. Y me gusta. Eso, me gusta mucho el color. Aquí vemos que está muy filoso y derecho. Y mató uno de... Y rompió uno de mis Beyblades. Pero bueno. Eso no le quita lo bonito que tiene el Beyblade. Ahí lo desarmé. Ya no. Aquí está en su punta deslincho, que... ¡Wow! Es súper alto. O sea, no tanto como otras puntas. Pero sí que está muy alto. Y obviamente puede romper Beyblade. Porque me rompió un Beyblade. Aunque sí, está muy bonito. Miren su belleza. Un pequeño detalle que me gusta es que la W... Es lo mismo que la B. Pero bueno, sigamos con Máximo Garuda. Máximo Garuda, literalmente lo doy yo nomás. F. Tiene un pequeño malo diseño. O sea, sí viene con frame, pero no se lo puse porque me da flojera buscarlo. Es muy competitivo, pero lo odio. Mucho lo odio. Lo odio mucho. Pero bueno, sigamos con Zetaquiles. Que este rediseño, este recolor me gusta mucho. Yo es que, no sé, como que me gusta ese diseño de caballero. Se nota mucho más. Pero lo malo es que mi hermano lo rompió con su... Con el disco 12. Miren tremenda cicatriz que le metieron a mi Beyblade. O sea, es en serio. O sea, sí puede seguir luchando. Pero es un caballero. Tiene el disco 11. Y bueno, sigamos con Cosmic Kraken. Bueno, Kraken nomás. Es un Beyblade bonito. Tiene la punta previa y el disco 11. Aquí... Intentaré ponerle más el lincho que no es una mana, pero no puedo. Ya no está bonito. Pero muy simple, como la mayoría de diseños de Jalbro. Como otros que vamos a ver en este video. Está bonito. Sí, pero simple. No le puedo poner el modo de lincho con una mano. En serio. Ya bueno, así que se quedará aquí. Y no desarmado como Garuda. Ya bueno, sigamos con otro que es... Tiburón sin Jujaja o Empero Forneus para los compas. Es un Beyblade bonito. Pero muy simple para mí. No sé, como que no le encuentro mucho detalle. Y aquí tenemos su disco 0. Pero en serio, no le encuentro para nada de detalle. Eso es todo muy simple para mí. Se notan bien las Fs y la cabeza de los tiburones. Pero bueno, sigamos con el disco... Bueno, ahí está su última vista. El disco 0, que es uno de los más pesados. Está muy bien. O sea, no está tan pesado como lo imaginaba, pero está bien. Ahora veremos con la verdadera interesante. La punta yarda, creo que se llama así. Es una punta interesante que puede hacer hacks como eso de poner el frame al revés. Déjenme en los comentarios si quieren ver este hack como lo hice. Pero bueno, sigamos. Esto es completamente ilegal, así que si van a algún botón y hacen esto, no lo hagan. Ya bueno, aquí tenemos el feo más feo. El Some Body. No puedo cantarlo porque creo que me dan copyright. Pero bueno, no es tan feo. Es simple. Y hoy quiero contar una pequeña historia que me pasó. Espera, que está girando a ponte en posición. No es muy fotogénico. Pero bueno. Que recuerdo que cuando lo vi por primera vez dije de... No mames, es Satanás. Y justamente es como Diabros. Aquí hice como una especie de fanmate con el lag glitch. O sea, no puede ser la misma habilidad que Bullet porque ninguna punta puede hacerlo. Pero sí puede hacer así y manejar al Bullet. Se puede hacer una competencia interesante con eso. Pero bueno, aquí tenemos a Guy Fafner que aunque no tenga Rubber. Puede hablar. Bueno, yo le hago la voz pero igual. Puede hablar. Tiene la punta... Absor, está muy bonita. Y el disco 8 Dutch. Ahora estoy intentando posturrarlo pero no puedo porque no se nota. Sé que lo intentaré hacer a Romar y... Oh no, se cayó ahí. Bueno, lo recogeré. Y bueno, se postura como ven. Y eso es lo único que tiene especial. Además de que tiene giro libre. ¿Ya está bien? También tenemos aquí a Root. Rodrigo para los compas. Y este no necesita presentación. Es perfecto. La mascota de Legendary Baelic. Y es hermoso. Todos lo aman en la comunidad del Beyblade. Algo curioso es que me vino defectuoso el disco 12 ya que... Miren. Este disco de Wonderbolt 3 viene completamente derecho. En cambio el de Rodrigo viene así como un poco curvado. Creo que Hardbro nomás me quiso salvar. Gracias Hardbro. En su altura número 4 que ya es muy alto. Y en su altura número 5 que ya es bestial. Su altura. Es hasta más alto que Volcánica. Así que no me puedo romper el Beyblade ahora, hermano. Ya bueno, pero ahora... Vemos a la estrella del show verdadera. El protagonista. Epic. Ey, pero... Por fin evolucionó mi ey, pero... Yay. Yay. Ya bueno, es un diseño hermosísimo. Me gusta mucho el diseño. Es bonito, pero no tan circular. Tiene malos dientes por lo que lo he probado y eso. Ahí espera que las sombras no lo dejan ver. Tiene una E. Y aquí tenemos su disco NINE. Un 9 para español. Que es una cuchilla que no mata. Como 12. Tiene un apunte de giro libre que creo que en cámara no se ve. Pero bueno. Tiene giro libre. Y eso es lo que importa. Me recuerda por alguna razón un toque a discos. No sé. Y bueno, aquí está mi equipo competitivo por si alguna vez me ven en torneo. Turboquiles. W. Vortex. Yarda. Sin el hack. Un combo muy pesado. Después tenemos a Ogre. 0. Extend. Un combo de ataque. Después tenemos a Epic KB, pero sin ningún combo. Porque KB, pero es perfecto y hay que hacerlo con el poder del amor. Yay. Así que chicos, aquí termina el video. Espero que les haya gustado. Y adiós.